Esperando que se tranquilicen, se abrieron las portesuelas, dispare rápidamente a I-Starry, por la parte interior Bombardero Slugger salió a presionar en el tercer puesto, por la parte interior viene avanzando Bermelo con Kentucky, vaya en el último lugar, quedó Lidl Loverboy, una cabeza al caballo Bombardero Slugger, afuera I-Starry sigue presionando con Kentucky, vaya en el tercer puesto, en el cuarto lugar Bermelo esperando los rieles, después va quedando Levin quinto, cuando pasan 24-4, adelante Bombardero Slugger, por la parte interior Bermelo queda en el segundo I-Starry, está en el tercero, adelante Bombardero Slugger, mantiene la delantera con cuerpo y medio, dos cuerpos, Bermelo o la parte de afuera está en el segundo, en el tercero I-Starry, adelante Bombardero Slugger, mantiene la delantera con tres cuerpos, el segundo está Bermelo, en el tercero aparece Levin afuera, adelante Bombardero Slugger, logró la victoria, Bermelo segundo, en el tercero Levin, cuarto afuera Kentucky, vaya a I-Starry en el último Lidl Loverboy. ¡Gracias!